de la misma. Estamos enlazándonos precisamente en este momento con nuestra compañera Kelly Orantes, quien nos da detalles desde el lugar en donde se estará realizando esta conferencia de prensa. Buenas tardes, señores de la prensa y a toda la opinión pública. Nosotros, el motivo de la conferencia de prensa es informar a la opinión pública la información que tenemos y nuestra preocupación por algunos incidentes que se han llevado a cabo en todo el país. De alguna forma nuestros votantes también han sido afectados como una buena parte de la ciudadanía. Nos preocupa también ya el contenido de votos que va a pasar con la energía eléctrica que tenemos información que se ha ido a la luz en varios centros, en varias escuelas. Y bueno, también preocupada porque no vemos la presencia de las autoridades presentes, mucha gente armada, tenemos información presentes en varios centros de votación de votación en el interior del país y no vemos la presencia de las autoridades controlando este tipo de cosas, pero sí intimidando a los votantes y no vemos tampoco que ha sido un tribunal que esté informando cuál ha sido la afluencia de los votantes a las urnas que dieron conferencia de prensa hace un momento, pero vemos que no dieron datos exactos y nosotros según nuestras estimaciones creemos que por los números que llevamos la información que tenemos que la afluencia en estas elecciones va a ser menor que hace cuatro años. Tenemos información que en algunas mesas de votación donde se conforma por 600 votantes no ha llegado ni siquiera a 30%. Todavía hay mucha gente, alguna gente votando en el interior de la República, pero la información que tenemos ha sido más que todo la poca afluencia aquí en la ciudad capital a dos horas de que se cierren las urnas. Y como todos sabemos tuvieron incidentes en San José del Golfo por problemas de votantes que venían de buses llenos de otros lugares que no eran de San José del Golfo. Ahí afecta a nuestra candidata alcaldesa que muy posiblemente iba a ser la ganadora. Los incidentes en San Martín Zapotitlán pues también vimos que se suspendieron las elecciones en estos dos municipios. Pero sí exigimos al Ministerio de Gobernación que resguarde los resultados de las elecciones porque creemos que la conflictividad va a subir ahorita al cierre de las urnas cuando se empiezan a contar los votos se va a disparar la conflictividad y los problemas en algunos municipios. Bueno, lo que más nos preocupa es la poca información que hay de parte de la Secretaría de la Secretaría Electoral que no está fluyendo esa información la poca influencia que hay de los votantes y sobre todo un incidente que también hubo con mi hermano aquí en Los Arcos que le quebraron vendido el carro, nomás él fue a votar y el carro que estaba atrás, pues se enviaron. Entonces, pues ese es un tema que también le llama la atención, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está la presencia de las autoridades? No hay cámaras por ahí para ver quién fue y por qué fue, si tenía dedicatoria o qué, pero no es casualidad. Creemos que no es casualidad que haya sido el carro alemán. Y eso, señores de la prensa, es parte de lo que hoy estamos informando y llamando a los que no han salido a votar, que salieron a votar. Todavía hay dos horas que quedan a nivel nacional. Es un evento electoral muy importante donde se define el futuro de los próximos cuatro años de nuestro país, Guatemala, de los ciudadanos. Vemos también que en el exterior, de acuerdo a alguna información, que esa información sí lo pudimos ver en la transmisión, muy poca fluencia también de votantes en el exterior. En alrededor de otros llevaban algo así como 700 votantes en todo Estados Unidos, en todos los consulados. y bueno, en resumen, algunos incidentes que fueron subsanados, encandeados, que hubieron algunos problemas en Escuintla, en retableo en Zapotitlán, pero también poco en el de la capital. Seguimos viendo un proceso electoral muy contaminado, con poco control, con poco presencia de las autoridades. Y nuestra pregunta es, bueno, ¿dónde está el Ministerio de Gobernación? ¿Dónde está la presencia de las autoridades, de los funcionarios que tienen bajo su responsabilidad este proceso? Entonces, es parte de eso. Porque hoy estamos informando a la opinión pública en los medios de comunicación y haciendo ver nuestra preocupación a dos horas de que cierren las urnas y llamando a las autoridades que se hagan presentes, que garanticen el flujo de energía eléctrica en todos los centros de votación. Yo lo vengo denunciando desde hace una semana, lo vengo diciendo, sale el Presidente de la República a decir que todo va a estar bien y todavía tenemos problemas de que no hay luz eléctrica en varias escuelas, en varios centros de votación. Y bueno, eso sí es preocupante, porque no queremos pensar mal, no queremos pensar que se puedan manipular datos, que se puedan manipular información. y queríamos hacer público nuestra preocupación. Y bueno, estamos abiertos a las preguntas que ustedes tengan. ¿Nosotros estamos a la expectativa, estamos esperando, tenemos la información que yo les agradezco a los centros de votación. Hay fuerte presencia de hombres armados y no hay presencia de las autoridades. Entonces, ¿dónde está la presencia de la PNC? ¿Dónde está la presencia del ministro de Gobernación? Hemos denunciado también la compra de votos, hemos denunciado en los regalos con recursos del gobierno regalando alimentos almacenados en bases militares. Ahí están las fotografías en las redes, también se las podemos proporcionar, lo hemos dicho público. Yo lo hice público hoy en la mañana, pero aprovecho la oportunidad para reiterarlo, reafirmarlo y reinformarle a la opinión pública de los medios de comunicación. Candidata, ¿cómo quiere también estos incidentes electorales? ¿Cómo les puede afectar como partidos? Pues afecta a todo el proceso, nos afecta a todos, porque nosotros quisiéramos tener información de cómo está la afluencia de votantes. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral solo se refirió de que íbamos bien, no había un porcentaje, ustedes lo escucharon, pero dijo que era la misma afluencia que como hace cuatro años a esta hora, pero eso no garantiza nada, no da información exacta. Nosotros como partido político tenemos el derecho de saber exactamente qué porcentaje de votantes hay, han acudido a las urnas para poder hacer el llamado a que salgan a votar las personas. Es parte de lo que hoy queremos aprovechar para que quedan todavía dos horas y todavía queda tiempo para que los que no han salido a votar, salgan a votar. Afortunadamente no llovió, esa es una buena ventaja también, pero miramos de que hay ciertos incidentes que quizás hayan afectado que la gente no haya salido a votar. Pero si esto, si la afluencia bajó, fue porque también no hay presencia de las autoridades que garantice a los votantes seguridad y que no van a ser violentados o algo, con lo que estamos viendo aquí en los arcos que estamos hablando, la zona 14, aquí nomás sobre la avenida de las Américas. Y qué casualidad que es el carro de mi hermano donde le rompen los vidrios y el carro de atrás que incendia, se llama poderosamente la atención. Con respecto a ese incidente, ¿ya se inició alguna denuncia? Ahí llegó la policía, llegaron los bomberos y ahí mismo se hizo la denuncia. ¿Tienen algún panorama de lo que se ha dado en el interior? ¿Ustedes tienen mucha fuerza? Nuestra gente está saliendo a votar, pero igual, aunque nuestra gente salga a votar, nuestros votantes estén acudiendo. Es importante que el Tribunal Superior Electoral diga e informe cuál es la afluencia, qué porcentaje de personas están saliendo a votar, porque parte de esta, el objetivo de esta conferencia de prensa es llamar a los que no han salido a votar a que salgan a votar. Es un ejercicio ciudadano que todos debemos de emitir y es importante que la gente que no ha salido a votar, que salga a votar, hacemos un llamado a todas las personas que sean presentes en las urnas, que es importante su participación, es importante para fortalecer la democracia, pero también puede ser que la gente esté asustada por los incidentes que han habido, por toda la información que ha existido, y eso quizás haya también afectado al votante que haya tenido cierta desconfianza de asistir a las urnas. ¿Alguien te acaba de visitar el Centro Nacional de Votación allá en Cali? ¿Para manifestar cómo están los monitoreos? No, nosotros no hemos ido todavía. Miremos hasta cuando el Tribunal Supremo Electoral de la primera conferencia de prensa, pero lo que queríamos también escuchar que un tribunal Supremo Electoral dijera cuál es la asistencia de los votantes. Lo han hecho todos los cuatro años, o sea, no sabemos por qué el Tribunal Supremo Electoral no está siendo muy comunicativo en ese sentido. No sé si los medios de comunicación tienen alguna información de qué porcentaje de asistencia hay en los centros electorales. Solo tenemos cierta información de nuestras bases, de nuestros abogados que están en los centros, de nuestros fiscales, que la fluencia es muy poca, ha bajado, pero no tenemos datos exactos, no tenemos números que yo les pueda decir, miren, está el porcentaje o solo es una percepción que tenemos, que es a nivel nacional, más focalizado aquí en la capital, la gente en el interior, en algunos lugares, está agotando en otros lugares, han sido amedrentados por la presencia de hombres armados, fuertemente armados. Ahí está la información del municipio de Opozo, por ejemplo. Ahí les podemos notar los videos donde decimos, bueno, dónde están las autoridades. O sea, con fusiles, hombres con fusiles en los centros de votación. No sé si estamos en el oeste o dónde estamos. Inclusive es parte de lo que las autoridades deberían de abordar y deberían de controlar para asegurar, reasegurar la presencia de ellos en los centros de votación, pero sobre todo la seguridad del ciudadano, que es muy importante, ¿verdad? ¿Tus candidatos han manifestado desaterrora entre otros centros que se están administrando? Sí, es parte de lo que hoy estamos diciendo, porque mucha gente dice, miren, le hemos salido a votar porque hay presencia de hombres armados, en este caso de Ocozo, de la Ocacosta de San Marcos, parte de la información que tenemos. ¿Ya han tenido inconvenientes con los fiscales en los centros de votación, o bien fiscales informáticos, que estarían monitoreando las actas de unos cuatro a partir de los idios de tarde? Por el momento no, porque como no se han cerrado las urnes, no tenemos esa información. Nosotros sí tenemos un fiscales informático y esperamos que todo se desarrolle con el debido proceso. Esperamos que así sea. Lo que sí queremos remarcar es las escuelas o los municipios que han reportado apagones durante todo este día y que el gobierno garantice, y el Tribunal Superior Electoral también, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación garantice que haya energía eléctrica en los centros de votación, que la mayor parte son las escuelas, ¿verdad? Y si no hay energía eléctrica, ¿cómo se va a hacer para la transmisión de datos? ¿Cómo se va a hacer para el conteo de votos? O sea, ¿qué contingencia alterna tiene el Tribunal Superior Electoral para poder sustanar la falta de energía eléctrica en estos centros de votación? ¿Y qué garantía nos va a dar, por lo menos en nuestro caso como partido político, de que no se van a alterar en ningún lado? Esa es la duda y esa es parte de la información y de la preocupación que queremos trasladar nosotros a la opinión pública y a través de los medios de comunicación. Muchas gracias. Gracias, señores. Ahí oportunamente les hacemos saber la próxima conferencia. Gracias. Esta ha sido la conferencia que ha brindado la candidata a la presidencia por el partido UNED, Sandra Torres, haciendo énfasis en que le preocupan los votantes, ya que se están viendo afectados por diferentes situaciones. Asimismo, hace un llamado a la presencia de las autoridades, pues han evidenciado una ausencia, haciendo el llamado principalmente al Ministerio de Gobernación. La información indica que ve una afluencia menor de votantes en comparación con las elecciones que se llevaron a cabo en el 2019 y asimismo también ve que podrían incrementar los conflictos en los municipios al cierre de las urnas. Esta información es la que hemos escuchado, la que ha dado a conocer. Estaremos haciendo contacto más adelante con nuestros compañeros quienes se encuentran en diferentes puntos del país. La invitación es la que continúe aquí en TN, Toto Noticias. ¡Gracias!